miren aquí estoy cogiendo maíz de un maíz especial miren miren este maíz qué bonito color ya lo estoy cociendo y voy a hacer unas tortillas con este con este maízito de que voy a esperar que me esté luego lavarlo y hacer las tortillas vamos a ver cómo acá las tortillas ya está lavado ahí quedó ya cocido miren qué color más chulo miren aquí lo estamos moliendo en el color de la masa es como moradita pero unas tortillas bien ricas eso sí no hay duda vaya miren cómo van quedando las tortillas moradita morada es que donde se le da vuelta porque una se ve como blanca y donde le da vuelta cambia color porque quise ver algo morada pero cuando le de vuelta ya no es morada ya es morada donde seco se cambia de la tortillita ya no pegó tanto ahí en la tabla miren el gran juegaje después que no quería prender hoy se encendió así ya la va a quemar que ya con ese juego las que más que sepa lo de cedro ese que prendió a de bálsamo es con razón hizo la gran llamarada es que salen y bálsamo es con un tizón citó se cocina ah ahora listas Aquí tengo pito Voy a hacer unos pitos con huevo Y esas tortillitas moradas No hombre Ahorita ya los estoy lavando Nomás los lave y los voy a poner Como allá están cochardos Y luego Los voy a Los voy a hacer así como con huevo A ver que ricos me van a quedar No hombre Allá los ya pasé cortando Cuando me fui al río Ahí tengo el agua hirviendo Aquí lo voy a echar Ahorita vamos a ver Ahí cayeron Cambian de color Nomás caen, cambiaron de color Ya no están rojitos Sino que están de otro color Ahí los estoy haciendo En esta pequeña olla Aquí con esta cuchara Lo voy a mover Y esas tortillas Moraditas Hambre Miren ya está Moraditas Ay eso estoy chucho Gran brinco me sacó Miren aquí tengo mi cena Una vez pitos Con huevo Queso Y mis tortillas Un poquito oscuritas Moradas Pero les digo Que si ustedes probaran esto Que les diera hambre Pero como Quizás nunca las han probado O no sé Pero son de maíz negro De maíz negrito Y ya está escuajada Miren Miren Cuesito Le voy a dar vuelta A la cámara Miren Miren